Valoremos la vida Desnudaría mi ser, desnudaría mi alma Me enamorara para no morir El que envejece lo hace porque no ama Al niño le daría las alas para que solito aprendiera a volar Al viejo yo le enseñaría que la muerte llega vestida de olvido Y a todo mortal que ha querido vivir en la cima de una montaña Decirle que es feliz de veras el que sube a diario la cruel escarpada Soñaría más Despertaría cuando el mundo duerme Soñaría más Yo gritaría si el mundo se enudece Soñaría más Cada segundo viviría eternamente Soñaría más Haría mi cielo y mi tierra por siempre Soñaría más por la paz de mi pueblo Soñaría más por el bien de mi gente Soñaría más por la paz de mi pueblo Soñaría más por el bien de mi gente Fernando Chinchilla Y Láziz Valeta Comprometidos con la educación Gracias Dios Darán los bendición Juan Pacheco Y Jader Esquivel Haciendo academia Si Dios le diera más vida a mi vida Me alejaría de habladores y necios La honestidad no la haría relucir Con la humildad que sabía en el silencio Si Dios le diera vida a mi vivir No dejaría de luchar A través del tiempo Le daría amor al que me ha hecho sufrir Daría perdón si me han dado sufrimiento Ahí solo se mira hacia abajo A otro ser humano Si has de levantarle Que digas siempre lo que sientes Desde lo profundo de tu corazón Que muestres a todo el que quieres Tú cuánto lo quieres Que pueda escucharte Si amas como tú te amas Se llena este mundo de paz y de amor Soñaría más Despertaría cuando el mundo duerme Soñaría más Yo gritaría si el mundo se mudese Soñaría más Cada segundo viviría eternamente Soñaría más Haría mi cielo y mi tierra por siempre Soñaría más por la paz de mi pueblo Soñaría más por el bien de mi gente Soñaría más por la paz de mi pueblo Soñaría más por el bien de mi gente ¡Viva la vida!